Es Carina, nosotros estamos todavía en el Estadio de Los Sauces porque aún permanece personal de la Municipalidad, la Policía Nacional, resguardando las instalaciones de este recinto deportivo donde ya, como lo has mencionado ayer, se registró este enfrentamiento entre tanto los vecinos de la zona y los trabajadores de la Municipalidad. Ya la Municipalidad ha tomado posesión de este estadio, ayer se realizó este desalojo, pero nosotros hemos conversado con Víctor Torres Jiménez, que es el presidente de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Los Sauces, quien ha denunciado el mal proceder el día de ayer. Vamos a escuchar lo que mencionó para exitoso. Hemos presentado la denuncia por usurpación agravada, pero también hemos presentado la denuncia por robo agravado a los bienes patrimoniales de nuestra asociación, entre ellas la central de monitoreo de las cámaras de vigilancia que están instaladas. Allí hay una inversión de 108 mil soles, cables, cámaras, los switchers, las computadoras y toda la tecnología con la que nos permite monitorear estas cámaras. Bien, Karina, en otro momento él también ha denunciado que no hubo una orden judicial y una acción administrativa correcta. Asimismo, no se habló de un desalojo. Le llegó un oficio de una demolición el mes pasado, pero no era nada concreto. Vamos a escuchar lo que mencionó. Ha ingresado violentamente ayer en nuestra impotencia. Se han robado, digo, porque bajaron los televisores, las pantallas, los switchers. La pregunta que le hacemos. Ya, muy bien el estadio, ingresen, hagan lo que quieran. Pero ¿tiene sentido romper para ingresar a la instalación donde está la central de monitoreo? ¿Tenía sentido? ¿Hay algo que explique para ingresar violentamente? Lo que pasa es que estos señores han creado, buscado inutilizar las cámaras porque estaban cometiendo delito. Decimos por qué. Esta intervención, si fuera desalojo, tenía que ser por orden judicial. Tenía que acompañarse el Ministerio Público, aunque sea de prevención de delito. Y quien tenía que actuar como fuerza pública del Estado es la policía, no el serenazgo. Ahora, Karina, hay cuatro áreas que ellos administran. Un parque, un local comunal, una parroquia y, bueno, era el estadio. Lo que temen es que ahora vayan a desalojarlos también de su propio local comunal que se les ha dado ya hace más de 20 años. Vamos a escuchar lo que indican. No hay una orden ni judicial ni una acción administrativa correcta. Aquí lo que hay es una exhibición de la conducta abusiva, prepotente de Franco Vidal, alcalde de Ate, que viene acometiendo acciones de esta naturaleza en todo Vitarte. Ya vieron el Hotel Pueblo y el cierre ilegal y luego lo están reconsiderando. Ya vieron el cierre ilegal de algunas fábricas. Igual han ingresado a otros pequeños estadios, losas deportivas a lo largo de Ate y Vitarte. Bajo supuesto principio de autoridad, dice, para controlar la infraestructura deportiva, pero no nos garantizan cómo lo van a hacer. Muy bien, ingresen al estadio, pero ahora van a perpetrar la ingresa a nuestro local comunal. ¿Bajo qué pretexto? Bien, Karina, ellos esperan que en las próximas horas tenga una respuesta de parte de la municipalidad para saber qué pasará con las cosas que habían implementado como el tema de las cámaras de seguridad y la central de monitoreo en esta zona de Ate. Esta es la información que tenemos contigo en Estudios Karina.